... Muy buenos días. Bueno, diputado, haciendo entrega de varios elementos en lo que es la Capilla San Cayetano, como así también a otras instituciones. Sí, en realidad la Capilla nos ha solicitado unas máquinas de co-hacer que era para ayudar a los que más necesitan acá en el barrio, en el pueblo en general. Y bueno, después una vecina del barrio El Chacho, que ella también quiere hacer unos trabajos con el tema de costura y todo eso, y ayudar también un poco a la comunidad. Y hay una entrega para el jardín, el anexo Colpin, les entregamos un hornito y una cafetera, que nos quedó a venir a retirar, y les dijimos que nos juntábamos. Y acá a la Capilla les regalamos, eso lo vamos a regalar por parte de un pedido en especial que nos han hecho, un hornito, porque siempre también atienden, dan el chocolate, y vienen los chicos acá, así que necesitaban un hornito. Así que a ellos les damos la máquina de co-hacer y un hornito, un microondas. Así que un horno eléctrico. El diputado sigue acompañando a las instituciones a través de aquellos que le han venido solicitando, bueno, acercándose ahora, visitándola con una respuesta concreta. Sí, veníamos de hace rato, le daban la deuda con ellos, y en realidad lo teníamos, y por cuestiones de tiempo, y bueno, ellos habían organizado una mateada, hoy invitándolos a los otros vecinos y a los otros beneficiarios, que nos juntáramos todos acá, así que era algo que veníamos de hace rato, y seguir dando respuesta a esto mientras se pueda también, ¿no? Así que hay otra institución, el Club Belgrano, también tenemos que entregarle un subsidio para una pintura que tiene el aniversario ahora el 20 de septiembre, también ahora se lo entregamos el fin de semana, porque esta tarde ya estamos viajando a la ciudad capital. Bueno, mientras se pueda y nos den la respuesta desde el gobierno de la provincia, obviamente que vamos a estar entregando las cosas que... Bueno, de una manera, digo, en este caso la mujer, que, bueno, hacer algunos tejidos, algunas prendas, y de una manera ser solidario con otras personas también, ¿no? Seguro, Luis. Vos sabés que esto lo hicimos ya, bueno, con el costurero en la localidad del Totoral, y en algunas otras instituciones que hemos llegado a decidir, y usted y yo también hicimos la entrega de la máquina de cosas, bueno, acá también en este caso lo hacemos con la comunidad, y la voluntad que tienen, porque en realidad ellos lo hacen en forma voluntaria, no tienen ningún otro tipo de beneficio, sino ayudar, por ahí mucha gente acerca la ropa y necesitan hacerle alguna costura, alguna cosa, y bueno, y en esto viene bien, o sea, siempre hablamos nosotros en la situación que vivimos, yo creo que en todo momento es importante, hay mucha gente que lo necesita, y bueno, bienvenido sea, y mientras uno pueda estar en esto, siempre hay que estar acompañando, y obviamente que cuando te piden una cosa así, es preocupante, porque seguro que la necesidad cada vez es mayor, ¿no? ¿Cómo fue tu agenda? Hoy, en realidad, tenía una visita al hospital, pero ha venido la ministra, y en realidad, no, no quise, voy a verlo más tarde, a las 16 horas tengo una reunión, porque han vuelto de nuevo a armar la comisión en lo que es el predio de la policía, que está en la salida, pasando la planta de gas, hacia atrás del control, la salida de San Juan, han vuelto a rearmarla, ajá, a rearmar la comisión, y ahí, bueno, han invitado a los jefes, y también a algunos de los que integran la comisión para volver a, con el edificio, que tanto les ha costado, que tiene un tinglado hermoso, que está deteriorando mucho, así que, bueno, quieren trabajar con el predio, a las 16 horas tengo una reunión con ellos, y a las 20 horas tengo una reunión en la ciudad capital. Así que, por trabajo, hay por rato, y bueno, y bien, y compartir con ellos es muy importante, ustedes han visto la cara de alegría que tienen, porque en realidad no es para ellos, en realidad es para trabajar para la comunidad, ¿no?